Hola y bienvenidos a mi canal, soy Marmota06 y hoy os traigo algo que me hace muchísima ilusión y es que yo desde pequeñita realmente mi primer juego después de los Sims fue Hubble, el primero que pude interactuar contra otras personas y todo eso y la verdad es que yo tengo muy buenos recuerdos, que pasa? y con el tiempo que me cansé, tenía un montón de bips, perdí la contraseña en mi cuenta, o sea un desastre así que he dicho pues para variar un poco, para que se me vea la cara y para hacer cosas nuevas que mejor que probar el Hubble, porque estoy entendida de que han cambiado muchísimas cosas empezamos, ya me he creado la cuenta para evitar lo que se vea el correo electrónico y todo eso, tonterías, vale? así que me dispongo a crear mi personaje y vamos a ver, este corte de pelo, este era de HC, o sea, que tenías que gastarte los pempis vale, pues a mi, yo me ponía esta pero con la cara así pero bueno, ahora mismo como tengo mofletitos, pues me pega vamos a poner el blanco pálido y de ropa este si no me equivoco, también era HC así que vamos a poner las bambitas los pantalones y de color de pelo vale, si que se puede variar vamos a poner un rojito vamos a ponerle este esta blusa le vamos a poner un color lila también para combinar un poquito ahora ponerle esta falda vamos a ponerla un poco bonica y unas bambas porque va a la moda y la moda es así y punto vale vale, estamos listos vamos a ver que nos depara todo esto es nuevo porque antes eras tú creabas al personaje y ahora ya te tiraban ahí antes de empezar elige tu sala luego podrás crear más gratis vale esto es increíble os lo digo de verdad o sea estos muebles de aquí estos de aquí eran HC cuando yo era o sea, te tenías que dejar un pastón pues yo creo que es más mi estilo este si no hay nada como la fiesta penumbra incluye lámpara burbujeante lava para dar un ambiente retro y para que yo sabes con gusto por las cosas brillantes no, yo soy más estilo así bohemio es increíble como cambian las cosas de verdad o sea yo habría dado vamos yo era la típica que iba de bebé por las salas diciendo gu gu gaga quien me adopta y luego hacía chantaje emocional y regalame algo luego te intentaba juntar como los H y era como los popus del juego Estoy flipando O sea, te daban Más adelante, al principio te daban Nada Y luego, más adelante Te daban una caja, una sorpresa Y con eso te apañas Y dale, gracias Vale Hola, bienvenida Javo Durante los próximos días Vas a hacer regalos muy valiosos Es que es para flipar Y aquí tienes el primero Una nevera siempre llena Búscala en tu inventario Vale, muy bien Una nevera llena Ya empiezas con una placa Por cambiar tu nombre Claro, es que me había salido Y yo digo, no, no, no Moto 06 Vale, posesiones Vale Hay una cosa, es que me están saturando Con tanta información Este es el negador, úsalo para explorar las miles de salas Que hay en el hotel Vale, puedes criatar con tus amigos escribiendo aquí Perfecto Vamos a ver qué posesiones tenemos Una nevera en el video Coloca tu sala Vamos a colocarla aquí Porque tendremos que beber Que venga, adiós Eh, puedo ponerla aquí Sí Y bueno Esperad un momento Porque es que tengo un cachorro Que es malo Para Es malo Es malo Y se pone a morderme El cable de la batería Del portátil Y nos quedamos sin portátil Vale Bueno, vamos a mirar Qué me ha dicho este hombre Aquí están las salas Aquí está la tienda Que ahora Yo espero que no tengamos nada de dinero Bueno, que me gustaría que me dieran dinero ¿Sabes? Almacén de club de arquitecto Hay demasiadas cosas Te quedan pruebas gratis La verdad es que es increíble La de cosas que hay De verdad es que antes Te daban las gracias Y gracias Luego sí que es cierto De que te daban una sala Con cuatro muebles De estos De que no te valían nada Tienes alquiler No tengo ninguna Ni una mascotita Vale Y bots Que no sé qué es De verdad Es que En mi casa hay tres perros Y es que sin soportarse Hay una Mi perrita Venga va Os la voy a presentar Esta es Roxy Mi perrita Y es malcriadísima Quiere estar conmigo O sea Tiene casi tres mesecitos Así que pobrecita Pero Mirad ¿Ves? Ya está con el micrófono A tu cama Hombre Vale Volvemos otra vez Y En mi cara En yo Han salido Cosas Vale Puedes cambiarme la ropa Acciones Acciones El beso y las risas Es de HC Y sentarse Vale No te vemos Vale Ah Los dos significan Las dos acciones Que puedes hacer Supongo Y saludar Y saludar Vale Luego tenemos Bailar Que bailar Solo se ha quedado con uno Estaba Este Que es el normal El normal Y luego estaba en el HC Que era un estilo así Que vamos Que es una tontería El dinero que te llegas a gastar Para después Que es que son chorradas Pero bueno En ese entonces Mola Vamos a poner Corazoncito Para todos vosotros Vale Pues Luego puedes hacer Jabocámara A una foto Esto también tenías que pagar Para hacerte fotos Vale Hola chicos Vamos A chafardear Vale Que no te cojo otra vez Que te vayas a tu camita Que no Vale Y nos vamos Para las salas Zona picnic La verdad Es que Antes había Miles de personas O sea Era una pasada Y ahora Veo seis personas Tres Aquí hay Treinta y cuatro Pero vamos A irnos A una sala De que haya creado Alguien Mira Aquí hay más gente La bomba Boom Vamos a ver Que rollo hay Porque antes Era el típico No sé ¿Sabes? Vamos a No Vamos al teatro A ver Que se cuece Por ahí Vamos a A ver Que nos Dicen Yo he Sufrido Bastante Bullying Porque la Gente Es muy Mala Y hay Vecas Como que No queremos Hablar Contigo Hola Estos son HC Ya verás Como nos Van a Hacer Bullying Hola Alguien Me puede Hacer Caso ¿Veis? Como veis Hablan entre ellos Y a las demás personas Pues que le den Que le den fritanga Hola Pues es que soy increíble Que pesada eres Que no puede ser eso Quédate aquí Tranquilo Ay Que es tu La guerra es Vale Pues nos Están Ignorando Así que Les vamos A decir Mejor Nos lo decimos Ahora tengo Tres Que son Recompensas Tu perfil Es para el hotel Haz amigos Crea tu sala Vale Pues como no nos Hacen caso Nos vamos a otra sala Mala gente Que sois mala gente A ver Como se llaman Fiesta Mari Eh Y Isabela Y Daniel Que sepáis Que todos Los de mi canal Van a ver Que sois mala gente Y que me estáis Haciendo bullying No al bullying Vamos a irnos Al hospital Vale Pues accidentalmente Me he roto una pierna Así que alguien Me va a tener que atender Pues vamos a ver Que pasa Vamos a ver Ay Ay Que me he roto la pierna Vamos a ver Si alguien me ayuda Ay ¿Por qué la gente Me ignora? Es triste En un asf Que me metí Hace ya Años Podría poner Si era mayúsculas O minúsculas Bueno que verdad No tengo ni para joder La idea Porque toco aquí Y no me sale O sea En negrita ¿Sabes? A ver Creo que voy a tener Un bebé ¿Alguien me puede atender? Me duele la pierna Vamos a saludarles Porque es que esto Esto me está pareciendo Increíble Ah Alguien me contesta Vamos a hablar con él Oye ¿Te has roto la pierna? Si Me duele mucho Oye Susúrrame ¿Por qué? No puedo Me duele ¿Por qué quiere Que le susurremos Pero ¿Por qué Te tengo Que susurrar? Ah Ah vale Ah vale Vale Pues hemos encontrado Un doctor Que parece Que me va a solucionar Mi dolor Vale Me ¿Me puedes Mirar la pierna? Eh Una silla Por favor Si escucháis Un ruido De un tipo De perro Es porque Hay uno de los Tres perros Quiere salir Al patio Y justo Lo ha dado Por salir Cuando me empiezo A grabar Mira que hay horas Y mira que les abro Y todo Pero justo Tiene que ser ahora Vale Ahora le acabo De reclamar Una silla De ruedas Porque es que Me duele Las piernas Vale Me está cargando Un brazo Vale A ver Que me dice El doctor Y yo es brave A ver Me va a doler Me va a doler Me va a doler Que miedo La verdad es que Bastante similar Ahora me interesaría Coger Y irme a una sala Diferente Le agarro su mano Antiguamente Cuando jugabas Era agarrando Podría Los asteriscos Esto Agarrando Es insoportable Chicos Es que es para Se agravar Y que los perros Quieran Que si se ponen A ladrar Que si quieren Salir al patio Es que es increíble Vale Abrir pierna Creo que este doctor Lo voy a tener que denunciar Poner hueso Vale chicos Disculparme Un segundito Es un Flash Flash De acuerdo Porque el perro este No para De llorar 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 De que quiere Que lo saque fuera Y así no se puede Así que Es un segundo Una pausa Hago así Y ya estoy aquí De nuevo Es rápido Verdad Para vosotros Pero para mí Me ha supuesto A ver Esperas Que mientras tanto Este hombre Pobre hombre Me estaba No se puede subir ¿No? Ya estás Hermosa Ya vete Muchas gracias Doctor Doctor Ni me He enterado Adiós Vale Pues ahora Vamos a disponernos A ir a una sala De conocer a chicos A conocer a gente Vamos a hacernos un Jabonovio ¿Qué os parece? Mi super gueto Teatro Glamour Boutique Chat y discusiones Ay Dios mío Esta perrita Ay 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 Es que no me dejas No me dejas grabar No me dejas grabar Porque eres bonita Me voy a apoderar del canal Esta es Roxy Si habéis visto Mis demás vídeos Os acordáis que Había una perrita Que estaba enfermita Del corazón Y todo eso Pues es ella Ya está Perfectamente Solo tengo que dar La medicación Y ya está Vale Fancy La verdad es que No encuentro una Pero vamos Aquí A la cafetería Y vamos A ver A A sentarnos aquí Alguien habrá Que quiera ser Nuestra pareja Vamos a cambiarnos De color Y nos vamos A poner este Porque me gusta Más Y no sé Ay Que sola Me siento Me siento ¿Veis la perrita? Ay Que sola Me siento Ojalá Sin acentos Me apereza Alguien Me hiciera A casa La verdad es que Me siento Bastante Ignorada Hola 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 Amics Patata Kawai Hola Hola ¿Cómo estás? Vente al cantón Sígueme Ah vale Hola Amici Vamos a añadirlo Como amigo Porque ha sido La única persona ¿Y dónde quieres Que me siente? ¿Y dónde quieres que me siente? Me he sentado ¿Y ahora qué? ¿Y esa man? Me he marginado Yo solita Me gusta hacérmela Interesante Uy Tenemos una chapeadora Chapeadora Cero Eres una chapeadora Para los que no son De habla latina Chapeadora Es una persona Interesada Que está por un hombre Por su dinero Porque le regale cosas ¿Quieres polea? ¿Uasha? ¿Por qué me va a decir? ¿Por qué me está mirando? Dice Dree Legnapelea Pelea Chapeadora Sí Chapeadora Madre mía Pues no son Yo soy dominicana Chica Chapeadora Lo que tú eres Una golfa Chapeadora Toma ya tos Contra No, 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 no Bueno, el jabón sigue siendo exactamente igual que antes O sea, o puedes ir del rollo de O puedes ir jodiendo a la gente Pues le acabas De pedir Unos tacones La tuya Bueno, estoy teniendo una discusión Un poco intensa ¿De dónde soy? Siento curiosidad Es que sigue siendo el mismo rollo Mira, está con un gato en la cabeza Molas Un montón Ah, como tú Hay buenas personas, eh, la verdad En este mundo Como en todo Hay personas buenas y personas malas Hay personas que le gusta Eh, molestar a la gente Y hay otras, en cambio Que le gusta Eh, pues no sé, estar bien Esta, por ejemplo Le envía una solicitud a mi SAT Y me acaba de decir No agrego, cariñete No hay confianza aún Eres nueva Eh, sí Le vamos a contar la verdad Eh, estoy grabando un vídeo Para mi canal Estoy grabando Un vídeo Para mi canal Reaccionando Reaccionando Al jao Después Después De Hace unos años Me toma que toma ¿Ves? Sí Saluda Toma Eh, acciones Saludar Eh Pues hemos hecho una chica muy maja Eh, le hemos contado Nuestro pequeño secreto De que es un vídeo para el canal Saludos desde Para el canal Marmota06 Eh Cuando quieras Estás invitada La cuenta Es igual Que mi nombre Es eso lo que le decía Es exactamente lo mismo Y Lo único que varía Yo creo que es Eh Que te dan una sala Nueva Sin ningún ¿Sabes? No sé No te dan dinero Eso sí Y estoy bastante contenta Porque Sigue siendo Lo mismo O sea No ha cambiado Absolutamente nada La gente sigue siendo La misma Sé que es cierto De que serán De diferentes generaciones Eh Es interesante Ver como Este juego Después de tantos años Sigue siendo lo mismo Sigue teniendo El mismo Salsita ¿Sabes? Que tenía antes Se va la pena Y el aburrimiento De Emily Vale Estoy hablando con otra Así que estoy súper contenta Yo en este juego Me he casado He tenido hijos He tenido Sala de juegos Me lo he pasado Me lo he pasado muy bien Así que Yo os invito A que jueguéis este juego También habéis visto Que si tú quieres poner Cualquier palabrota Cualquier cosa Te sale Boba Ah pues no En caca no sale Ja 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 No sale Boba Eh No sale Boba Pero bueno Si pones mierda Estoy segura Que sí Tampoco Tampoco Antes Salía Boba Antes Salía Vale La gente le gusta Cantar canciones Me parece Perfecto La verdad Es que Bueno Supongo que si pones ya Este palabrío Si que sale Vale Es un juego Bastante Adaptado Para niños Lo que padres Eh O ya hermanos mayores O cualquiera Tener cuidado A la hora de dar Vuestros datos Porque Igual de que A mi me estáis viendo A través de la pantallita De la derecha Eh Jeje Vale Igual que a mi me estáis viendo No sabéis si yo Soy una mujer Soy un hombre Tengo la edad que digo No tengo la edad que digo Eh Así que Tened Cuidado A la hora de Dar vuestros datos Eh Si dais vuestros datos Mi Mi consejo Ay que se me va la voz Es de que no deis vuestra cuenta principal Primero Conozcáis a esa persona Eh Con el consentimiento de vuestros padres Si sois menores Conozcáis a esa persona No deis vuestros datos Y ya Bueno Si a la larga Véis que esa persona Es de confianza Darle ese voto de confianza Pero nunca abuséis Porque Es lo que os digo No sabéis Si esta persona Te dice que es de México A lo mejor Viva a la vuelta de la esquina Eh Es un hombre mayor Que está buscando Chicas jóvenes O es Un chico joven Con algún Problema Así que por favor Os lo pido Este juego es muy divertido Pero sobre todo Hay que tener Mucho cuidado Con vuestra Vuestra vida Vuestro cuidado No dar vuestros datos Yo por ejemplo Yo soy mayor de edad Yo tengo 21 años Así que yo no tengo problema De dar mis datos No se los doy a cualquiera Eh Más que nada Desde que Yo no sé Quien es el de los renos Que se acaba de decir Yo no sé quien es Es una persona Es un niño Porque aquí Supongo que habrán niños De De la edad Yo que sé 8 o 9 años Hasta Así que estoy contenta Porque sigue siendo igual Este juego Eh Y no ha cambiado mucho Así que Un besito a todos Eh Muchísimas gracias Por ver otra vez este canal Era solo una Videoreacción De jugar a un juego Al cual yo había jugado Hace muchísimos años Que he pasado Horas y horas Oh Se me ha ido Horas y horas Enganchada A este juego Eh Os lo puede Bueno Mi madre Eh Yo le decía Mamá Que comemos rápido Que yo a la Tres tengo una boda Que me caso Y miles de historias más Así que Otra vez Muchos besos a todos Muchísimas gracias Por verme otra vez En mi canal Y nos vemos pronto En un nuevo vídeo Chao Que vaya bien Eh Cualquier cosita Me lo dejáis en los comentarios Eh Falla Ay falla Ay madre mía Que tengo que dejar de grabar ya Porque es que no sé hablar Cualquier fallo Cualquier problema Que vosotros digáis Yasmín O marmota Eh Esto te tiene que hacer así Eso te tiene que adaptar Hoy ¿Por qué no pruebas esto? ¿Por qué no esto? ¿Vale? Eh Yo lo hago bajo mis posibilidades Ya que El portátil que tengo Me acaba de sorprender Gratamente De que yo pueda Grabar un vídeo De De Javo Porque la verdad es que Consume bastante El internet Y la batería Y todo Pero estoy muy contenta Así que Ahora sí que sí Un besito a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao